Muchas gracias por acompañarnos en este primer plano que tiene un invitado de un nivel excepcional y porque la historia que nos va a contar sirve de coyuntura y de ejemplo para muchos colombianos que hoy están en los grupos al margen de la ley y que seguramente están pensando en una alternativa de desmovilizarse. Pues aquí hay una historia que vamos a contar con nuestro invitado hoy, el coronel Luis Miguel Cote de Infantería Marina, ¿correcto? Sí, señor. Coronel, bienvenido y gracias por acompañarnos. Muchas gracias, Julio, muy amable. Inicialmente, porque quiero que conozcan quién es mi invitado de hoy porque tiene una hoja de vida maravillosa. ¿Cuántas veces ha sido condecorado, coronel? Yo he sido condecorado 27 veces por diferentes motivos, unos por virtudes militares, otros por acciones de valor, otras condecoraciones extranjeras, condecoraciones que han sido otorgadas por operaciones militares exitosas. ¿Usted acaba de llegar de los Estados Unidos asesorando al gobierno de los Estados Unidos? Estaba, fui asignado por el gobierno nacional como asesor ante el Colegio Interamericano de Defensa. Comencemos con esta historia interesante porque en Colombia existió un grupo al margen de la ley que se llamaba el Ejército Revolucionario del Pueblo ERP, ¿correcto? Sí, sí. Y en ese proceso que se logró desarrollar en nuestro país, el coronel tuvo un elemento bien interesante que nos va a contar. ¿Cómo, en qué momento usted fue asignado cuando ese grupo, en qué zona del país funcionaba, como decir hoy las FARC o el ELN, porque era una disidencia del ELN? Sí, sí. El ERP. ¿Cómo fue ese contacto con el ERP? ¿En qué zona ha estado usted? Yo fui designado como comandante del Batallón de Contraguerrillas Nº 2, que tenía un área de responsabilidad operacional sobre toda la región de los Montes de María, la subregión de los Montes de María, Departamento de Sucre, Córdoba, parte de Córdoba, parte de Bolívar. Ese batallón era orgánico de la Primera Brigada de Infantería Marina, en eso fue para el año 2006. Una vez estando allá, en una reunión con todos los comandantes de los batallones, liderada por el comandante de la brigada en su momento, desarrollamos un plan que le llamamos el Plan Espectro. Era un plan donde cada comandante de batallón, de todos los seis o siete batallones que tenía la brigada de infantería marina, escogía un blanco. El blanco era uno de los grupos terroristas que... Que en ese momento era, o era FARC, o era ELN, o era ERP. ERP y allá también delinquía las autodefensas ilegales. Entonces, cada uno de los batallones territoriales y de los divisionarios, que llamamos nosotros, que son los batallones de contraguerrillas, escogía un blanco para poner todo el esfuerzo militar hacia ese blanco y dependiendo de cómo se fuera desarrollando las operaciones militares, pues el comandante de la brigada tomaba la decisión de apoyar el que más adelante fuera en su misión con los demás esfuerzos para poder lograr consolidar la zona que hoy en día es la primera zona consolidada que tiene el país. ¿Qué tanto peso tenía el ERP en ese momento? El ERP nace en el año 99 como una disidencia del ELN, casi con dos compañías. Llegó a tener 240, 250 personas en su organización. Y para esa época tenía dos compañías que tenían una injerencia muy grande en la región. Ellos, pues como todos, buscaban sus formas de financiamiento en la extorsión, en el secuestro, en todo este tipo de delitos. Entonces, pues tenían siempre una incidencia bastante grande en esa subregión de los Montes de María y otra de las compañías que estaba en el sur de Bolívar. ¿Quiénes eran los cabecillas, técnicamente es así, de ese grupo? Eran un grupo de hermanos. Ellos eran dos hermanos. Tomaron la decisión de hacer la disidencia y creó cada uno una compañía que, como te dije, quedó una en el sur de Bolívar y la otra quedó en la subregión de los Montes de María. Pero era una familia. ¿Cómo decide usted que en su momento en esa reunión de alto nivel de las fuerzas militares, que usted se iba a encargar del ERP? Bueno, la verdad, yo quise asumir el reto. Ahí estaban las FARC, estaba el ELN, estaban todos, podíamos escoger cualquiera. Pero era un grupo al cual había tenido la oportunidad de combatirlo. En años anteriores, siendo comandante del Grupo de Acción Unificada por la Libertad Personal, el Gaula. Yo fui comandante del Gaula Sucre de la Infantería Marina que está ahí en esa región de Sucre. Y tuve la oportunidad de combatir a todos los grupos terroristas que estaban en la región. Pero me interesé mucho por ellos porque ellos se dedicaban mucho a la extorsión. Entonces, tuve la oportunidad de estudiarlos y leer un poco más a fondo sobre su organización y todo. Entonces, viendo la oportunidad de que podíamos enfocar todo el esfuerzo militar a un blanco, dije yo, voy a escoger este blanco, le ponemos todo el esfuerzo militar. Y si logramos el objetivo final, pues podríamos apoyar las otras operaciones que estaban designadas en el área general de la jurisdicción de la brigada. Un pequeño paréntesis, usted ya había tenido la experiencia de haber enfrentado a la guerrilla y haber incluso defendido casi que una ciudad entera, recordamos una época muy triste, las tomas del Mitú y todo por esa época. Usted ya había enfrentado una situación difícil. Sí, en el año 99, para noviembre del año 99, las FARC después de venir de tomarse en Mitú y otras ciudades en el país y de haber cambiado ellos su estrategia a una guerra de masas, estaban atacando en esa época las principales capitales de los antiguos territorios nacionales por todos los temas de apoyos y todo eso. Ellos quisieron ir a atacar la ciudad de Puerto Inivida en el departamento del Guainía y para esa época recién se había hecho una transición de un puesto fluvial que tenía la infantería marina ya a batallón y pues afortunadamente con un grupo de heroicos, infantes de marina y policías que estaban allá, logramos defender la ciudad. ¿Cuántos estaban? Éramos 220 infantes de marina y alrededor de unos 60, 70 policías y de los terroristas de las FARC eran aproximadamente cuatro frentes que eran como unos mil, mil cien guerrilleros que habían ahí. ¿Y fueron qué? ¿Cinco días? Fueron cinco días completos y seis noches, seis noches, cinco días. Ya vamos a hablar al final de nuestro programa de ese tema específico. Volvamos a la historia con el ERP. ¿Cómo surge entonces ese deseo, contacto o la posibilidad de tener acercamiento con ellos? No, nosotros ahí después de haber definido cada uno su blanco, pues iniciamos el... Cada comandante de batallón iniciaba su propio planeamiento. Yo cogí mi gente, mis oficiales, mis suboficiales. Empezamos un entrenamiento militar. A rediseñar una ingeniería completa de esto. A estudiar muy bien el blanco. Tomé un libro que siempre lo he tenido yo de cabecera a lo largo de mi carrera, que es la del arte de la guerra de Sun Tzu. De Sun Tzu. Y saqué a partes muy importantes que le di a mis hombres para que lo leyeran. Estudiamos cada uno de los principios de la guerra. Y diseñamos nuestra estrategia. ¿Cómo íbamos a enfrentar desde la parte militar a este grupo? Así fue. Iniciamos las operaciones militares contra ellos, logrando en estas operaciones combates significativos donde algunos de ellos se entregaron, otros se desmovilizaban independientemente. Pero había un enfrentamiento militar. Sí, claro, claro, claro. Permanecía... Las operaciones militares contra ellos eran permanentes porque ese era el objetivo de mi batallón. Pero para eso del mes de agosto del 2006 se presenta la oportunidad de que en una operación cada uno de estos guerrilleros del Ejército Revolucionario del Pueblo cae herido y el coronel oficial de inteligencia de la brigada, compañero mío, va y toma contacto con esta persona haciendo el proceso de entrevistas, ayudándole a definir su situación. Y este guerrillero le entrega unos teléfonos y entre esos teléfonos pues todos eran unos teléfonos con unos alias. Entonces el coronel oficial de inteligencia me llama y me dice mire, esto es parte, esto le va a servir a su trabajo. Entonces me entrega este grupo de teléfonos y pues bueno, tomo la decisión de empezar a utilizar estos números para lograr contactar al grupo. ¿Usted marca esos teléfonos? Sí, yo... Esperando que alguien le conteste al otro lado, alguno de los jefes del grupo, alguna cosa. Sí, claro, yo me voy y con estos teléfonos pues no los comparto con nadie, solamente me los entrega el oficial de inteligencia y los manejo yo. Desde mi teléfono institucional empiezo yo a marcarles. Me marcaba el uno, no me contestaban, replicaba, hasta que de pronto me contestó alguno. Y en ese momento me contestó uno de estos guerrilleros alias Ismael y le digo, oye Ismael, mire, habla con el coronel Luis Miguel Cote, eso del comandante del batallón de contraguerrillas tal, de infantería marina, y él me cuelga, inmediatamente me cuelga. Yo vuelvo e insisto. Y le digo, no me cuelgue. No, que es que usted me está tratando de ubicar para bombardearme, para matarnos, no sé qué. Le dije, no, 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 no. Y me volví y me he colgado. Y ahí insistí varias veces hasta que, recibiendo insultos inclusive, me decía, ustedes no sé qué, ustedes son unos hijos de no sé qué, ustedes no sé qué. Me colgaba y me colgaba y me colgaba hasta que dije, bueno, por aquí, la verdad, de pronto no es el camino. Y seguí al siguiente número, seguí marcando el siguiente número hasta que me contestó otro guerrillero, Leonel, y él pues en medio, igual, me colgaba, me colgaba, me colgaba, me colgaba, hasta que logramos entrar en la conversación y le dije, no me cuelgue, yo no estoy llamando ni amenazarlo ni nada, simplemente hablemos. Entonces, ¿qué quiere hablar? Y le dije, no, pues hablemos de la región, ¿cómo ve usted la región? ¿Cómo ve ahorita que está empezando la cosecha de aguacates? Yo sabía que en el área que ellos estaban era en la zona aguacatera de la subregión de los Montes de María. Entonces, él me iba, no, ¿a usted qué le importa? Y yo, no, es que a mí me importa porque a ustedes también les preocupa la economía y el desarrollo de la región, a mí también me preocupa. Entonces, hablábamos de temas totalmente diferentes, pero nunca les hablé ni de desmovilizarse en ese momento, ni de amenazarlos, ni, aunque sí recibía insultos permanentes de ellos, que ustedes, que los oligarcas, que los ricos, que no sé qué. Pero hasta que le dije, no, mire, yo no soy, ni mis hombres somos oligarcas, ni ricos, ni nada. El país es de oportunidades y las oportunidades se presentan una vez en la vida, hay que aprovecharlas. ¿Cómo así? Le dije, sí, esta es una oportunidad que tengo yo de hablar con usted y usted tiene una oportunidad de hablar conmigo. Entonces, pues, las oportunidades hay que aprovecharlas. ¿Quiénes sabían de sus oficiales de mayor jerarquía que usted estaba en esa labor? Eso lo sabía el comandante de la brigada, el coronel comandante de la brigada de infantería marina y el oficial de inteligencia que me había entregado, el coronel que me había entregado la información. No lo sabía nadie más. Lo manejamos muy reservado por todo el tema que implica este tipo de negociaciones y conversaciones. Y para que no se entendiera que era una cosa que se estuviera haciendo por fuera de una dinámica de trabajo militar. ¿Qué pasa luego que usted logra hacer contacto ya con ellos y como ganar un poco de espacio y de confianza, si lo llamamos así, de que ellos pudieran sostener una conversación telefónica con usted? Pues después de varios días de seguir hablando, inclusive colgándome, insultándome, no queriendo hablar más conmigo, este señor Leonel, este guerrillero Leonel, llega un día donde él me dice, yo lo llamo. Entonces yo me quedé esperando y me llamó a una hora de noche. Y yo entendí que esa era la hora más indicada para él de pronto hablar. Entonces le cambiamos el horario y yo le dije, listo, llámeme mañana a esta hora y hablamos. Y empezamos a hablar y empezamos a tratar de socializar muchos problemas que ellos tenían. Entonces ellos hablaban de corrupción, hablaban de que la economía, hablaban de una cantidad de cosas, hasta que llegamos a un punto en común. Y el punto en común era de que ni ellos, desde donde estaban, iban a lograr lo que ellos querían, porque pues en su objetivo ellos no tenían tomarse el poder ni nada de eso, sino buscar una equidad y como lograr garantizar los derechos de los campesinos. Y entonces yo les decía, no, es que ustedes desde allá no los van a garantizar, ni están logrando lo que están logrando. Pero si ustedes se vienen para acá, ustedes nos pueden ayudar a dar ideas de cómo podemos hacer esto. Entonces llegamos a un punto en común. Y empezamos a hablar de noche varias ocasiones hasta que yo vi que, hasta un día que yo le dije, oiga, ustedes nunca han pensado en desmovilizarse. Y el tipo me colgó, después volvió a hablar con él y me insultó, y le dije, no me insulte. Yo no le estoy haciendo ningún tipo de propuesta indecente ni nada, simplemente le estoy dando una oportunidad que el gobierno está brindando en su momento. Todo eso por teléfono apenas. Todo eso por teléfono. Coronel, déjeme un espacio muy pequeño porque hay unos mensajes importantes y seguimos con el desarrollo ya de esos contactos y cómo consiguieron cosas bien interesantes. En segundos. Muchas gracias por seguir con nosotros. Coronel, ya usted entra en contacto con ellos y les habla del tema de la posibilidad de una desmovilización. ¿Qué pasa allí? Yo le planteo esta posibilidad a este cabecilla que es de mando medio, pero yo veo que él no es la persona que puede tomar la decisión. Entonces yo le insisto y le digo, venga, déme el teléfono de su jefe, de su cabecilla, de Gilberto. Yo necesito hablar con él. No, que a usted cómo se le ocurre, que no sé qué, que me matan. Le dije, no hombre, yo, si usted me lo da, yo le garantizo a usted que no voy a decir que usted me lo dio. Créanme, créanme mi palabra. Entonces él me decía, no, es que usted no se puede confiar. Y le decía, ¿usted conocía a sus abuelos? Y yo, sí. Y yo también conocía a mis abuelos. ¿Usted conocía a sus padres? Sí. ¿Tú conocías a sus padres? Sí. ¿Cómo se negociaba antes? Pues con la palabra. Le dije, pues vamos a hacer una negociación de palabra. Usted me da su palabra. Yo le estoy dando mi palabra de que yo no voy a decir que fue usted. Yo sé las consecuencias que tiene esto. Entonces denme el número, que yo necesito hablar con Gilberto. Y yo le juro a usted que no le voy a decir a nadie. Dijo, bueno, listo, yo también voy a confiar en usted. Y le dije, listo. Entonces él me dijo, yo se lo mando. Entonces me lo mandó por un mensaje de texto. Entonces yo cogí el número y empecé a llamar hasta que me contestó Gilberto. ¿El cabecilla? El cabecilla. Era el cabecilla de todo el grupo, de todo el ejército revolucionario del pueblo. Y su hermano estaba con otra de las compañías en el sur de Bolívar. Entonces le dije, oiga, Gilberto, ¿cómo le va? ¿Con quién hablo? Y yo, mira, habla con el coronel Luis Miguel Cote. Yo soy el comandante del batallón tal de Infantería Marina. Y pum, me cuelga. Entonces yo vuelvo y insisto. Y pi, me cuelga, y pi, me cuelga, y pi, me cuelga. Hasta que pronto me contestó. Hombre, Gilberto, no me cuelgue, hombre. Si yo no estoy llamándolo, es que ustedes me quieren tal. Le dije, no, yo no estoy ubicándolo ni para matarlo, ni para cogerlo, ni nada. Simplemente quiero hablar con usted. Entonces le dije algo muy similar de lo que le he dicho a Leonel. Le dije, mire, la vida es de oportunidades. Yo me conseguí su teléfono. ¿Con quién lo consiguió? Y le dije, hombre, su teléfono está arriesgado por todo lado. Porque usted el teléfono se lo deja a todo el mundo, a todos los comerciantes que están extorsionando, a todo el mundo. Tiene el teléfono suyo. El único que no lo tenía era yo, pero me lo conseguí. Entonces, a él le dio como cierta risa en su momento, pero me dijo, bueno, ¿qué quiere? Le dije, hombre, no, saludarlo. Y a ver, ¿cómo les ha ido? ¿Qué tal el aguacero de hoy? Entonces me dijo, me dijo algo así como, sí, muy barraco. Le dije, sí. Nosotros también nos pegamos una lavada a la macha. Pero eso permite que ustedes hicieran también un poco de inteligencia. Claro, claro. Yo todo este tipo de preguntas y conversaciones que yo tenía con ellos también trataba de obtener algo de información. Porque, pues, obviamente mi misión es combatirlos. Claro. Y yo tenía que tener los dos haces. Es decir, si ellos no tomaban una decisión a esto que le estaba yo apostando, pues también tenía que continuar con mis operaciones militares. Entonces él me decía, uy, sí, me mojé también. Entonces yo decía, este mojó, fue por todos lados, las montañas, yo estoy por este lado. Porque yo permanecía con mi batallón también desarrollando las operaciones en la montaña. Entonces yo iba uno como ubicando las posiciones por donde podía estar. Y, pues, eso me servía a mí también. Entonces me colgó, me dijo, yo no puedo hablar ahora porque estoy ocupado. Entonces yo, ah, bueno, dígame a qué hora lo puedo llamar. Y me dijo, no, yo lo llamo. Y le dijo, bueno, me llama. Cuando tenga un tiempo me llama. Pasaron como tres días, a los tres o cuatro días me llamó. Y me dijo, bueno, sigamos hablando. Entonces. ¿Él sabía que usted era la cabeza de quien los estaban combatiendo? No, 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 en ese momento no. Yo no le decía que yo era el comandante del batallón que tenía el objetivo, que eran ellos, no. Él sabía que era de Infantería Marina y que, pues, esa región, toda esa región, los batallones que estaban allá eran de Infantería Marina. Entonces, él, conversábamos y hablábamos de todo. Hablábamos de su familia. Le pregunté, le pregunté por su mamá. Yo, como había estudiado ya un poco, a cada uno de los cabecillas su perfil, con la información de inteligencia que nos suministraban de pronto de los que se desmovilizaban. Le pregunté por Tarzán. Tarzán era un perro que él tenía. Entonces, eso me lo había contado uno de los que, porque en el transcurso del año 2006, hasta antes de empezar este tipo de conversaciones, como te decían, algunos combates iban desmovilizando a algunos, se entregaban, se volaban. Entonces, le digo, ¿y aquí hubo Tarzán? Entonces, él, ¿cómo estaba de Tarzán? Le digo, no, hombre, sí. ¿Su perro, cómo está? Bien, bien, bien. Quería mucho del perro. Y hablábamos de todo. Hablábamos de la sociedad. Hablábamos, obviamente, tratando de acomodarme a su discurso. Porque, pues, tú sabes que este tipo de grupos tienen cada uno su discurso y más que estos vienen de una línea. Ellos crearon como una base ideológica, una mezcla entre el castrismo y el leninismo. Era una mezcla ideológica y toda rara. ¿Pero eran cercanos a las FARC de alguna forma o también se enfrentaban con las FARC? No, ellos se enfrentaban con las FARC. Eran por territorio y por todo eso se enfrentaban. Ellos tenían combates muy duros con las FARC. Inclusive, más de una vez nos llegó información donde el ERP puso a correr a las FARC allá en esa región. Ellos tenían enfrentamientos muy duros y con las autodefensas ilegales también combatían. Y con el ELN también. Ellos tenían sus enfrentamientos. ¿Y sabían que las FARC también se apoyaban en el narcotráfico? Eso también era... Claro, ellos en una ocasión discutiendo sobre diferentes temas yo les decía, mire, pero ustedes por qué no están con las FARC. Le decía yo y me decía, no, es que ellos son narcotraficantes. Ellos no compartimos el mismo pensamiento. Entonces ahí fue, ¿por qué? Entonces empezamos... Esa fue una línea para empezar a hablar de su visión ideológica. Entonces, no, es que nosotros estamos aquí por el campesino, ¿qué tal? Hombre, nosotros estamos por el pueblo colombiano. Nosotros somos las fuerzas legítimas del Estado. Ustedes no son legítimos en el Estado, hombre. Usted todo ese conocimiento que tiene del campo, ¿por qué no le lo transfiere a nosotros, pero desde el lado bueno? ¿Usted por qué no se viene de la parte del Estado y transfiere toda esa información, todo ese conocimiento que tiene? Todo lo que usted me ha contado a lo largo de estos días que hemos hablado, que la producción, que es que las cosechas se las roban. ¿Por qué usted no todo eso lo trae, que es que ustedes compran los abonos que no son y se los dan a los campesinos? Hay una cantidad de cosas que muchas cosas son mentiras, otras cosas son verdad, pero el hecho era llegar como puntos de encuentro común. Y él me decía, no, nosotros no compartimos nada con las FARC, no compartimos nada con el ELN, somos aparte y tal. Bueno, entonces dediquémonos a lo nuestro. Y a través de muchas conversaciones llegó un día donde, hablando, le puse el tema de la desmovilización. Y le dije, Gilberto, ¿usted no ha pensado en desmovilizarse? Entonces me dijo, no, nuestra causa no lo permite. Y le dije, ¿cómo que no lo permite? Es que nosotros no nos hemos derrotado. Y le dije, no, 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 usted se ha equivocado. Victoriosos no solamente son los que ganan las batallas. Victoriosos son los que toman las mejores decisiones en las batallas. Esos también son victoriosos. Yo lo sentí como un eco ahí, como el tipo callado. Y le decía, usted es victorioso. Si usted toma la decisión de desmovilizar su gente, usted es un tipo victorioso. Y le voy a decir por qué. Porque si usted logró mantener una fuerza revolucionaria de 200 o 300 hombres a lo largo de 16 años, convencidos de su pensamiento ideológico y de su causa, usted ha sido victorioso hasta este momento. Usted ha logrado mantener un grupo de hombres siguiéndolo a usted en un pensamiento revolucionario, en una idea que es suya. Pero va a ser mucho más victorioso si usted logra que todo ese grupo de hombres que por 16 años lo han acompañado a usted a lo largo y ancho de la región, de estas regiones y del país, porque ustedes se trasladaron desde el Tolima hasta esta región del país. Y usted los devuelve al seno de su hogar, los junta nuevamente con sus hijos, sus papás y los reinserta a la sociedad donde el pueblo colombiano los vea desde otro lado, usted va a ser mucho más victorioso de lo que es hasta ahora. Él se quedó pensando y... Me dijo, ¿sabe qué? No hablemos más que la cabeza me está dando vueltas. Hasta luego. Y me colgó. Cuando él me cuelga, yo dije, voy ganando. Esta persona sí está entendiendo el mensaje. Porque yo te soy sincero, yo no me daba por vencido, pero lograr convencer a estas personas no es fácil porque una persona de 16 años más lo que llevaba en el ELN con una convicción ideológica no es fácil. No es fácil. Así estén equivocados, no es fácil. Me quedan los segundos para cerrar esta primera parte del programa y las voy a invitar para que mañana nos acompañen de nuevo porque vamos a continuar con la historia. La historia no ha terminado. Pero, ¿ese contacto le permite que uno de estos hombres se encuentre con usted? Sí. Sí. Yo le digo en otra conversación, Gilberto, vamos a establecer un lazo de confianza. Yo tengo que confiar en usted y usted tiene que confiar en mí. Y aquí lo único que no tenemos escrito es nada. Vamos a confiar de palabra. Si usted quiere, mándeme uno de sus hombres de confianza que se entreviste conmigo. Y yo le voy a explicar muy bien en qué consiste el plan de desmovilización, que ofrece el gobierno nacional para que usted se lo explique a sus hombres. Me dijo, déjeme, yo pienso y lo llamo. Como a los cuatro o cinco días me llamó y me dijo, listo, tengo una persona que va a entrevistarse con usted. Vamos a dejar la historia aquí. Terminamos esta primera parte del programa con el coronel de infantería de Marina, Luis Miguel Cote. Y mañana los invito para que compartamos la parte un poco más difícil, digamoslo así, de cómo hacer que cambiaran la vida de todos estos colombianos también que tomaron su decisión en su momento, pero que acertaron en tener la voluntad de dejar las armas. Coronel, muchas gracias, Luis Miguel, porque mañana nos termine la historia. Ustedes muchas gracias. Mañana no se pueden perder el programa porque contaremos esos otros detalles. Enseguida hay más información para ustedes. Muchas gracias por acompañarnos en esta segunda parte de Primer Plano. Hoy con el coronel Luis Miguel Cote, el coronel de infantería de Marina, me ha solicitado de manera muy especial que le insista en el tema y lo haré desde luego de manera muy respetuosa por la admiración y aprecio que tenemos por nuestras fuerzas militares. Ayer quedamos en una historia de todo un proceso de acercamiento con el Ejército Revolucionario del Pueblo, el ERP, y esos contactos para conseguir o buscar una manera que se desmovilizara. Ayer habíamos quedado por lo menos en esos primeros contactos, coronel, con el cabecilla del ERP, y logró usted que uno de estos hombres bajara del monte y viniera a hablar con usted. ¿Cómo fue eso? Sí, yo después de que hablé con Gilberto, yo le dije, mándame una persona de confianza. Él me llamó a los cuatro, tres, cuatro días, me dijo, ya le tengo una persona. Yo esperaba que me llamara, yo no le llamé. Me llamó en la noche. Ya teníamos más o menos establecido un horario que yo consideré que era el horario mejor porque viendo anteriormente cuando hablaba con Leonel, me llamaba de noche. Y llegó un momento donde Gilberto me empezó a llamar de noche también. Entonces dije, este es el mejor horario. Entonces le dije, mire, Gilberto, pues mándemelo. Confía en mí. Me dijo, cuidado, me lo matan, me lo cogen preso, me lo meten a la cárcel. Todos los temores que ellos tienen que muchas veces escuchan y no es la verdad. Entonces le dije, ya le dije, es mi palabra, es su palabra. Estamos dos caballeros aquí hablando, hermano. Y bueno, somos, porque yo le dije, es que usted es mi enemigo. Y usted también es mi enemigo. Pero yo a usted le dije, Gilberto, que las oportunidades en la vida se presentan una sola vez. Y si usted la aprovecha bien y si no la aprovecha, pues hombre, desaprovecho esta oportunidad. Entonces me dijo, yo lo voy a mandar y voy a confiar en usted. Le dije, mándelo. Entonces le dije, bueno, ¿dónde lo encuentro? Entonces me dijo, yo lo llamo y le digo. Y le dije, vamos a hacer una cosa para que usted vea la confianza que va a haber. Usted lo mande y yo solo que lo voy a recibir. Yo lo voy a ir a recibir. ¿Usted solo? Sí, yo me fui con un muchacho que, un infante de marina, que era la escolta mía. Entonces me llamó más tarde o en la madrugada y me dijo, mire, recibalo por el arroyo Arenal. Y me fui. Me fui, cogí una camioneta. Yo estaba con una compañía como a una hora de mi batallón. Entonces llamé, mandé a traer una camioneta. Me recogió el conductor, que era el mismo escolta que tenía yo. Y le dije, coja para tal parte. No tenía ni idea para dónde iba yo. Cogimos, llegamos a la población, una población ahí de Sucre. ¿Susto? Claro, claro, porque de todos modos está uno negociando con personas que están al margen de la ley y que uno no deja de ser el enemigo de ellos y uno es el enemigo de ellos y ellos es nuestro enemigo también. Pero todo esto se hace por el país, Julio. Yo, la verdad, los riesgos no los calculé nunca. O los calculé, pero no les quise poner como una medida. Y entré a esta trocha, le dije al conductor, espéreme aquí. Yo me bajé obviamente con mi fusil, con todo mi equipo. Yo miraba para todos lados a ver dónde me prendan. Aquí me toca prenderme, a ver por dónde he metido también a responder. Porque cuando a lo lejos me chiflaron, yo miré hacia arriba del arroyo y vi que venía un guerrillero. Entonces venía a decir, yo le había dicho a él, yo necesito pedirle dos favores. Uno, que no venga uniformado. Esa persona va a venir completamente de civil. Y dos, que esa persona nunca vaya a decir que pertenece al grupo terrorista de ustedes o al grupo guerrillero de ustedes, ni nada. Es una condición que yo le pido. Por eso le pido a una persona de su confianza. Entonces cuando él bajó de civil, dije, hombre, ¿cómo le va? Y me dijo, ¿qué hubo? Y dije, mucho gusto. Yo soy el coronel Luis Miguel Cote. Hombre, yo soy Jonathan. Hombre, Jonathan, ¿cómo me le va? Súdase al carro, vamos, tal. Entonces lo subí en el carro y aproveché y le compré algo de comer, unas ponimaltas que llevaba en la Chepacorina. Y le di eso ahí en el carro, se subió. ¿Qué son las Chepacorinas? La Chepacorina es una galleta muy típica de la región del Carmen de Bolívar. Es una historia chistosa, pero en los abastecimientos, cuando nos iban a llegar los abastecimientos, siempre mandábamos pedir cola román con Chepacorina porque uno se come una cola román con una Chepacorina y queda uno... Listo. Listo, queda uno almorzado. Sí. Entonces le di yo la Chepacorina y la ponimaltas, nos fuimos hablando entre el carro, prendí el aire acondicionado de aposta y en el transcurso de la carretera de pronto quedó dormido. Claro, pues imagínese, venía todo sudado. Entonces cuando llegamos al batallón, bajamos y yo le dije, mire, yo le voy a pedir un favor, Jonathan. Usted aquí no puede decir quién es ni de dónde viene. Usted aquí va a ser... Si le pregunta a alguno de los infantes de Marina que está acá, usted es un guía que viene voluntariamente a dar una información para una operación militar, pero como sucedía casi a diario. Mucha gente, mucho campesino que quería colaborar y llegaban y mire, yo sentí a dónde está la guerrilla, llegaban a dar información, pero usted por favor no vaya a decir esto. Entonces, yo otro infante de Marina profesional de mucha confianza que trabajaba en la parte de inteligencia con un subteniente y un cabo que prácticamente les enseñé a trabajar en la parte de inteligencia porque estaban muy nuevos cuando llegaron a mi batallón, nunca habían trabajado en esa parte. Entonces yo los llamé a ellos y les conté ya. Entonces ya eran dos personas más que sabían y les dije, por favor guarden esto, estamos haciendo esta operación, el objetivo final es este, lograr desmovilizaros, pero por favor manejen esto aquí, yo les voy a ir contando poco a poco las cosas. Llamé a este infante de Marina profesional y le dije, usted no se me quite del lado de este muchacho, es un guía, pero necesito que usted no me le despegue el ojo. Y lo mandé para el kiosco y le dije, mire, Jonathan, lo que se quiera tomar allá, el kiosco es donde se reúnen todos los infantes de Marina a ver su televisión y se toman sus refrescos. Entonces le dije, lo que quiera, ahí gaseosa, cualquier cosa, pídala, que envíe la nota y yo la pago. Entonces este pelado, yo me fui a hacer unas otras actividades y regresé como a las dos horas y ya se carcajeaba con todos los que estaban ahí, los otros infantes de Marina que estaban ahí, se reían y todo. Y yo le dije, oiga, Jonathan, usted no ha llamado a su mamá, no le ha llamado a saludarla. Entonces él me dijo, no, pues llámela, hombre. Entonces saqué mi teléfono y le pasé el teléfono y le dije, llame, por hecho llame a su mamá que no está nada controlándolo. Y él llamó a su mamá y se puso a hablar con su mamá casi una hora, hasta se le aguaron los ojos a él hablando con su mamá. Le dije, cuando él colgó, ah, porque fue a colgar como a los cinco minutos, tres minutos, y le dije, no, 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 siga hablando, no le preocupes. Entonces él siguió hablando con su mamá y cuando colgó, obviamente guardé el número de teléfono de su mamá y se fue a dormir. Al otro día yo mantenía un ciclo de entrenamiento y operaciones de mi batallón, todos los días estábamos entrenando, trotando, haciendo ejercicios de tiro, maniobras de combate. ¿Y Jonathan vio todo eso? Claro, Jonathan al otro día se levanta al desayuno, a desayunar con todos los infantes y con el muchacho, el infante marina que yo le había puesto al lado de seguridad. Y cuando ves de las cuatro y media de la mañana todo el mundo trotando y pasa y escuchaba los disparos y él miraba para todo lado y yo lo pasé por allá, lo monté en el carro y lo llevé por allá para que mirara el polígono y él veía y él era como aterrado. Y entonces decía, el man miraba para todo lado y él veía gente aquí, gente allá, helicópteros que entraban, helicópteros que salían. Este tipo yo no me imagino que él entraba en la cabeza, pero pues yo lo hacía también con doble intención porque la idea era que él regresara. Y contara. Y contara toda la capacidad militar que había que le podía afectar a su organización. Era una forma también psicológica de presionar una desmovilización. ¿Fue fácil que regresara? No, bastante difícil porque imagínate que dentro de esas conversaciones yo le digo, bueno, Jonathan, yo me senté como dos o tres días a explicarle el programa de desmovilización. Esa era la información que estaba pidiendo el cabecito. Claro. Entonces yo le expliqué casi como explicándole a un niño pequeño porque desafortunadamente muchas de estas personas no tienen el nivel de educación que uno cree que tienen. Aunque hay muchos que están muy bien preparados, pero hay otros que no. Entonces yo le expliqué muy bien y le dije, mire, estos beneficios les da el gobierno, pa, 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 pa. Y él se fue con toda esa información. Ah, entonces le dije, bueno, arrancamos mañana. Me dijo, no, yo no vuelvo. Y le dije, no. Y yo me muero la pena, Jonathan, pero esto es un pacto de caballeros. Y yo me comprometí con su cabecilla. De que usted venía y volvía y que a usted no le iba a pasar absolutamente nada. Si es que usted me hace el favor y vuelve. Porque yo necesito que usted lleve esta información. Por eso lo mandaron acá. No, que es que no, que mire, que aquí me han tratado súper bien. Y, hombre, se devuelve, Jonathan. Es un compromiso. Usted, no, que yo no me voy. Para mí eso sí fue. Yo dije, hasta aquí me llegó esto. Porque, ¿cómo le justificaba yo a Gilberto de que él no quería volver? Y yo iba a decir, mínimo, lo metió a la cárcel o quién sabe qué. Entonces se me venía todo el piso. Y le dije, mira, hagamos una cosa. Usted se dio cuenta que no pasó nada, ¿sí o no? Usted confió en mí cuando lo recogí. Yo confié en usted cuando llegué solo a recogerlo. Es decir, hay confianza entre los dos. Me dijo, sí. Y le dije, vamos a hacer una cosa. Suba. Hable con ellos. Explíqueles todo. Y yo me comprometo que en una próxima conversación con Gilberto le digo que me lo vuelva a enviar. Y usted se queda aquí. No vuelve. Se queda aquí. Y lo meto al programa de desmovilización, pero se queda ya acá. No, pero que si yo voy no me van a volver a mandar. Y le dije, si usted va y cuenta lo que usted y yo estamos hablando, pues no lo van a volver a dejar bajar. Pero yo no voy a contar lo que usted y yo estamos hablando. Estamos acordando usted y yo. Estamos haciendo una negociación usted y yo. Suba. Y yo me comprometo a volverlo a bajar. No, ¿verdad? Y le dije, hágalo. Y tómale el regalo. Regalé un teléfono. Un teléfono celular de esos que llaman flechas. Sí. Con una sin y le dije, se lo di como con 40 mil. Y le dije, toma para que llame a su mamá. Y le di unas bolsas de colombinas de esas bombón y unas dulces. Y le dije, toma ya para que le reparta a sus compañeros. Pero eso tenía un doble propósito. Que me dejaran poner los papelitos para saber por dónde estaba. Entonces, él se fue. Lo dejé yo mismo. Lo dejé en el mismo sitio. Y él se fue a hablar con Gilberto. Y como a los dos días me llamó Gilberto. Y empezó a hacerme una serie de preguntas. Mire, que es que aquí dice que nos dan una plata. Pero esa plata se la roban. Y le dije, no, ¿quién le dijo a usted que le roban la plata? Que nadie le roba la plata. No, que es que aquí dice que se tienen que someter a la justicia. Y le dije, mire, yo le voy a decir algo Gilberto. Lo único, si le soy sincero, lo único a lo cual yo no me puedo comprometer es a la parte de la justicia. Porque yo me puedo comprometer a protegerle la integridad y la vida de sus hombres. Que si usted se toma la decisión de desmovilizarse, yo me comprometo con usted y con sus hombres de que no le va a pasar absolutamente nada. Y que va a ser totalmente transparente la desmovilización y el proceso de reinserción. Eso me comprometo yo. Pero ya los problemas con la justicia se me salen a mí de las manos porque eso ya no es un tema que yo manejo. Entonces me dijo, bueno, yo tengo que mirar esto muy bien porque aquí podemos salir perjudicados. Y le dije, no van a salir perjudicados, usted va a salir victorioso. Y colgó y esperé a que me volviera a llamar. Me llamó como a los dos o tres días nuevamente, haciéndome otra serie de preguntas. Pero en ese transcurso del ir y venir y antes de que bajara Jonathan, yo dije, yo tengo que tratar de llegarle a los otros cabecillas del mando medio. Usted seguía en su combate militar. Claro, las operaciones seguían y los hacíamos correr de un lado al otro. Inclusive cuando se desmovilizaron, el último grupo hubo uno que salió herido de un combate que tuvimos nosotros donde cayó herido uno de los guerrilleros de ese grupo. Vamos a hacer una muy breve pausa. Y en segundos continuamos porque esta historia toda tiene un capítulo bien interesante. En segundos con ustedes. Coronel, bueno, ya había un acercamiento, ya había una clara muestra de que había una palabra de compromiso para tener una opción para la desmovilización. ¿Cómo entra en contacto con los demás miembros del ERP? Yo ya consigo por intermedio de Jonathan el teléfono de los otros mandos medios. Él me da los teléfonos, yo hablo con otro, con Danilo, después hablo con Teófilo. Y obviamente a ninguno le digo que he hablado con ninguno porque... ¿Y ellos tampoco se hablan interesivo? No, claro, ellos manejan un temor muy grande porque para ellos les hacen un juicio revolucionario. Entonces, pues, normalmente esos juicios revolucionarios dentro de estas organizaciones es la muerte. Y más cuando piensan desmovilizarse. Entonces, yo les mantenía el secreto. Yo nunca le dije a Gilberto que hablaba con Leonel. Y bueno, entre ellos hablé con Danilo, hablé con Danilo. Y le empecé a contar. Y le dije, hombre, mire, tal. Hombre, que no me llame, que tal, lo mismo. Pero ya él veía como un cambio de... Yo notaba que veía como un cambio de actitud ya en los otros mandos porque era un poco más laxo, aunque ellos no tenían conocimiento de nada. Y le dije, hombre, mire, está el programa, usted es un hombre victorioso, usted es un tipo exitoso. Ha sido un tipo exitoso dentro de su organización porque es lo mismo, usted ha durado 16 años, mire, todo esto. Pero es la hora que usted tome la rienda. Ya conocía más la organización. Entonces, le decía, mire, usted tiene ahí a su compañera permanente. Sus hijos los tiene repartidos en todos lados. Es hora de que reúnan su familia. Y bueno, déjeme ir. O sea, todos los ponía como a pensar. A pensar. A pensar, a pensar. Y me llamaba el uno. A veces me entraban las llamadas de dos al tiempo. Y entonces yo colgaba con el uno y hablaba con el otro. Le dije, no, estoy en una reunión, ya le marco, pero entonces me interesaba más hablar con uno. Hasta que... Ah, bueno, hay una anécdota, haciendo un paréntesis, en el mes de diciembre de ese año 2006, como a mediados de diciembre, hablando con Gilberto y hablando con los cabecillas, yo les dije, oiga, acá uno por aparte. Me acuerdo mucho que le dije una vez a, creo que fue a Leonel Guateófilo, le dije, a Leonel, le dije, oiga, ¿a usted qué le gustaría, si usted tuviera la oportunidad, qué le mandaría a su mamá? ¿Qué le regalaría a su mamá? Un ventilador. Un sencillo ventilador. Un sencillo ventilador. Entonces yo le dije, ¿se lo quiere regalar? Ok. Le dije, yo se lo mando a nombre suyo. Dígame, ¿a dónde se lo manda? No, ok. Le dije, yo se lo mando a nombre suyo. Y él accedió y me dio la ubicación de su mamá. Yo le mandé el ventilador con un juego de ollas, no recuerdo qué otras cosas, y se las mandé para nombre de él. Y como a los cuatro, cinco días me llamó, no, como a los cinco, cinco, seis días me llamó, yo lo mando todo por ser bien entregue. Y me llamó como a los seis días y me dice, gracias. Y pude hablar con su mamá. ¿Y cómo le pareció el regalo suyo? Y yo, no, gracias. Y esa fue una muy buena oportunidad porque nosotros rompimos. Ahí fue cuando ya después ya teníamos más confianza y me dio los números ya de Gilberto para hablar. Pero entonces el cuento va de que logró hablar con Danilo, logró hablar con Teófilo, los convenzo. Vuelvo a hablar con Gilberto y Gilberto, yo le digo, Gilberto, yo necesito hablar con su hermano para que su hermano se una a esta decisión que usted puede tomar. Porque en ese momento los dos estaban por separado. Por separado. Ellos no se veían, hacía seis años. Hablaban por teléfono, pero no se veían hacía seis años. Entonces yo le dije, no, yo ya vengo hablando. Me dijo, yo ya vengo hablando con mi hermano de esto. Entonces yo dije, uy, esto es excelente. Le dije, hombre, me parece muy bien. Y lo que necesite para que su hermano entienda este proceso, dígale que me llame. Yo hablo con él. Y tuve una vez una oportunidad de hablar con el hermano. Una sola vez me llamó. Y me dijo, es verdad que usted le está ofreciendo esto a Gilberto. Y le dije, sí, claro, y a usted también. Y si quiere, se lo puedo explicar. O me manda a alguien y yo le explico. Creo que su hermano ha sido claro. Y le ha explicado todo. Y me dijo, sí, ya él me ha explicado todo. Inclusive ya me hizo llegar unos papeles que usted le mandó. Que era todo lo de la desmovilización, del programa de desmovilización. Y no hablamos más. Esa fue la única vez que yo hablé con el hermano de él, con Nixon. Y Gilberto dijo, no, yo ya hablé con él, ya tomamos la decisión. Bueno, el hecho es que un día, tipo siete, ocho de la noche, yo estaba cerca a mi batallón. Me entra una llamada de Danilo. Y me dice, espéreme en tal parte, a tal hora, más o menos casi a medianoche. Y yo, hijo de puta, dije, ¿pero qué? Me dijo, ya. Salí y me voy ya. Me dijo, tomé la decisión. Me dijo, ¿con cuántos viene? Me dijo, voy como con diez. Y listo. Entonces nos vemos en tal parte. Y le dije, dos condiciones. Una, cuando yo le diga, vamos a mantener comunicación por celular. Cuando yo le diga, usted sale a la carretera. Usted no se me va a quedar en la montaña. Me sale a la mitad de la carretera. Que yo lo vea. Dos, los fusiles a la espalda. ¿Por qué? Porque de todos modos yo llevaba, pues yo no me fui con muchos infantes de marina en ese momento. Me fui con un grupo muy pequeño. Pero pues yo no les podía contar a ellos lo que se estaba haciendo. Y pues ellos salían de una forma ofensiva con el fusil, como lo mantiene uno listo. De pronto había una reacción de parte de ellos, de los infantes de marina. Y pues se me dañaba el proceso, uno. Y dos, pues estaba yo rompiendo una confianza. Entonces me dijo. ¿Y qué pasó? Me dijo, listo. Nos fuimos de noche. Cruzamos una población, la población de San Juan. Cogimos una trocha por unos camiones. Y de pronto yo iba hablando con él por teléfono cuando me dijo, escucho los camiones. Escucho los camiones. Yo pendiente a ver a qué hora nos hacían emboscar por ahí. De todo modo yo a la gente le decía por radio, le decía a todos, bueno, mucho ojo si nos llegan a disparar. Nosotros practicamos antes de salir si nos emboscaban, qué teníamos que hacer, todo eso. Yo digo, bueno, mucho pendiente, no sé qué. Vamos a entrar a una zona más crítica. Cuando de pronto me dice, no, yo estoy escuchando a los camiones. Le dije, bueno, usted está, los escucha fuerte. Me dijo, sí, los escucho muy fuerte. Entonces dije, está muy cerca. Le dije, mire, yo estoy a dos curvas. ¿Usted dónde está? Me dijo, yo estoy en medio de las dos curvas. Entonces le dije, hagamos una cosa. Antes de yo entrar a la curva, yo quiero que usted esté todos afuera en la carretera. Y efectivo, cuando entré yo a la curva, que el camión hace el giro y las luces altas se van, veo en el horizonte ahí a todos los guerrilleros afuera con su fusil terciado. Entonces paro el camión, me bajo. Obviamente el temor de ellos, normal, se les veía en su cara. Pero yo los recibí, les dije, hombre, bienvenidos a la vida civil. Bienvenidos a, los recibe nuevamente el pueblo colombiano. Ustedes han tomado la mejor decisión. Y a cada uno les di la mano y les dije, entréganme en el fusil. Entonces él, como, entonces hagamos una cosa. Denme la munición, quiten del proveedor a su fusil, revisemos los fusiles y quédense con el fusil. Y así fue. ¿Por qué les dejo el fusil? A ver, yo recuerdo una vez cuando las FARC estaban en la zona de distensión, cuando el gobierno de Pastrana les dio la oportunidad también de entrar a un proceso de negociación. Recuerdo una vez una entrevista que le hicieron al Mono Jojoy, donde le decían, le preguntaban, yo no recuerdo bien la pregunta, pero le preguntaban algo sobre por qué no entregaban las armas o por qué, algo así. Y recuerdo que él levantó el fusil y él dijo, no, es que yo sin esto no soy nadie. Entonces, pues, para mí yo lo interpreté desde que mi poder está en este fusil. Es decir, a mí me quitan esto y a Sansón le cortaron su cabello y perdió la fuerza. A mí me quitan esto y dejo de ser quien soy. Entonces, yo lo interpreté de esa misma forma. Entonces, le dije, listo, quédese con su fusil a la espalda para no entregarme una munición. Y ellos efectivamente se bajaron unos infantes, revisaron sus fusiles, los fusiles de ellos, entregaron los proveedores y ellos se subieron a los camiones con sus fusiles a la espalda. Sin municiones, sin nada, todos los recogimos en otro camión y ellos sí fueron a otro camión con los fusiles y con la seguridad que les llevábamos. Obviamente, guardando todas las medidas de seguridad y coordinando con otras tropas nuestras que teníamos sobre las vías, le sacamos este grupo de hombres, salieron, llegaron a nuestra brigada en Cincelejo, ahí en Corozal Sucre. Y, bueno, empezamos a darles toda la ayuda psicológica y todo el, a iniciar con ellos el proceso de desmovilización. ¿Se notó en ellos el cambio de vida? Total. ¿Sintieron que era otra cosa? Total. Cuando ellos, al otro día, cuando ya los iba uno a mirarlos, a saludarlos, ya ellos bañados, cambiados, comiendo caliente. ¿Había mujeres? Sí, había mujeres. Había mujeres y en el transcurso de esos días aprovechamos con ellas para llevarlas a un salón de belleza, a que se maquillaran, se arreglaran, cosas que nunca hacían ellas y no perdieran su feminidad. Y fue muy bonito porque yo le dije a Danilo, le dije, necesito un favor. Ah, bueno, a los dos, tres días me llama Gilberto. No, sí, me llamó como a los dos días. ¿Y usted tiene a Danilo? Dije, no, yo no lo tengo. Él tomó la decisión de desmovilizarse. Yo no lo cogí. Pásamelo. Y claro, con mucho gusto lo voy a pasar. Y le pasé a Danilo. Entonces hablaron, discutieron, como 40 minutos hablando ellos dos. Cuando me lo volví a pasar, le dije, ¿se da cuenta? Una decisión honrosa. Eso mismo lo puede hacer usted con el resto de sus hombres, Gilberto. Y yo, no me parece. Colgó. Este primer grupo se desmovilizó como el 17, hoy, hoy el 17 de abril se salió este primer grupo. Y a los cuatro días, más o menos, el 23, el 23 de abril, el 24 de abril, me llama Lionel. Otro cabecilla medio con el que había iniciado las conversaciones. Y me dice, espéreme. ¿Y qué pasó? ¿Lo espero dónde? Yo también me voy. Y le dije, bueno, ¿con cuántos viene? Me voy como con 10 también, 10 o 11. Y le dije, listo, ¿por dónde lo recojo? Me dijo, en una población que se quedaba lejísima. Y le dije, bueno, pero no me puede decir usted a tal hora, hermano, porque yo también tengo que llegar allá y yo no troto. Y yo tengo que garantizar mi seguridad para llegar allá. Entonces, dije, bueno, hablamos entonces en el transcurso del día, pero nos vamos a ver en tal lugar. Y así fue, yo conseguí como llegar allá, organizamos mi gente y me fui con un grupo muy pequeño, digamos, como unos cinco o seis. Entre esos me llevé al coronel de inteligencia de la brigada. Porque yo le dije, camine, porque esta parte de este éxito es suyo también, que es parte de la estrategia que estamos desarrollando. Y nos fuimos los dos y recibimos a este grupo que venía a lo largo y también igual con los fusiles a la espalda, por la carretera, para poderlos identificar. Se nos ha ido el tiempo, coronel. ¿Consiguen que cabecillas se desmovilicen? Sí. Por último, Gilberto me llama un día y me dice, mi hijo, espéreme que mañana voy con toda la gente. Dije, ¿dónde? Me dijo, nos encontramos en tal población. Dije, allá nos vemos. ¿Cuántos eran? Ahí salieron como 20. Y nos fuimos a, pedimos unos helicópteros del ejército y nos desplazamos hacia esa zona. Y allá lo recibimos a Gilberto con todo el resto del grupo que quedaba para poder completar la desmovilización de todo el ejército revolucionario del pueblo. Solo un paréntesis para preguntarle, cuando en ese grupo de mujeres ven a otras mujeres ya con otra forma de verse, ya en la parte civil, ¿les sorprendió? Sí, se impactaron. Se impactaron porque el tiempo entre el primero y el último grupo ya eran como unos 12 días o 15 días. Ya el semblante les había cambiado, ya vestidas como mujeres, los hombres también bien organizados. Y ya eso fue un impacto bastante grande para ellas. ¿El presidente en ese momento supo de esa labor que usted estaba haciendo? Sí, claro, estuvo, fue, el presidente se enteró, el ministro de la defensa, que para ese entonces era el actual presidente de la república, el doctor Santos era el ministro de defensa. ¿Qué le dijo el ministro, qué le dijo el presidente? No, ellos me llamaron y me felicitaron, felicitaron a todos los infantes de marina que habíamos desarrollado y habíamos tomado esta decisión de... De conseguir la desmovilización. De conseguir la desmovilización. Y ahí se terminó el ERP. Ahí se acabó el ERP en Colombia, quedaba una disidencia muy pequeña en el Tolima, que meses después, como un mes o dos meses después, se le entregó al ejército en el área del Tolima, que era el último grupo que quedaba. Coronel, yo, desde luego, hay una parte militar y una parte política en todo esto también, pero tampoco que ni más faltaba, quiero ponerlo en dificultades, pero frente a un proceso de paz como el que estamos llevando ahora con las FARC, ¿es un buen ejemplo para que quienes están hoy en el monte entiendan que hay una oportunidad? Sí, yo pienso que es una muy buena oportunidad. No creo que se vuelva a dar una oportunidad como las que le está dando el gobierno en este momento en la historia. Estoy completamente seguro que los beneficios y las oportunidades que les está brindando el gobierno yo creo que son las últimas. ¿Qué piensa hoy, pasados estos años, de todo eso que hizo? Siento satisfacción. Satisfacción del deber cumplido y de ver que, bueno, de una u otra forma le he aportado a la paz de Colombia. ¿Piensa que no todo era fusil, no todo era lucha? No todo es guerra. Aunque nuestro deber constitucional es defender nuestra patria, proteger a nuestros colombianos, si se dan oportunidades como estas de poder, desde otra óptica, lograr un proceso de negociación con un grupo terrorista, hay que dar la oportunidad. Pero tiene que ser una oportunidad y una decisión duradera. ¿Se ha vuelto a ver con los que en su momento eran cabecillas que hoy están desmovilizados? ¿Sabe de ellos qué hacen ahora? Sí, después de que se desmovilizaron y ellos entraron al programa, hace unos dos, tres años tuve la oportunidad, inclusive los invité a desayunar a dos de ellos, estuvimos hablando ya de sus vidas, unos trabajaban en construcción, otros estaban desarrollando sus empresas, panaderías y otro tipo de cosas, ya tenían sus familias organizadas, su vida les cambió por completo, por completo les cambió la vida. ¿Sintió que hubo tranquilidad de que hicieron bien en ese momento? ¿Ellos le contaron a usted, le confiaron algo en ese sentido? Sí, sí, sí. Yo tengo una anécdota muy bonita. Después de que se desmovilizó Gilberto, ya estaba todo el grupo desmovilizado. Un día me llama un sargento de mi batallón y me dice, mi coronel, en la guardia está la mamá de Gilberto. Entonces yo le dije, dígale que siga y se reúna con Gilberto allá en un lugar donde los teníamos, unos kioscos donde los teníamos que descansaban en el día ahí, porque estaban en el proceso de la desmovilización y de la parte judicial. Entonces, al rato me llama el sargento, mi coronel, que la señora quiera hablar con usted. Entonces yo me voy a llamar a una señora. Ah, bueno, porque yo le dije, yo ubiqué a, puse un sargento a que me ayudara a ubicar a la mamá de Gilberto y le mandamos los dineros y todo para traerla. Pero yo no sabía exactamente cuándo venía porque yo le dejé la misión a un sargento. Y le dije, mira, que esto traiga a la mamá. Y la, Gilberto tenía una hermana que no conocía. Y se vino con la mamá. Cuando me llama y me dice, no, es que la señora quiera hablar con usted. Cuando llego yo al área donde estaba ella, tenía una gallina, un aguacate, y no recuerdo yo si era una naranja o un mango. Y me dice, coronel, gracias. Para mí eso fue. Pues esa gallina es para ellos. No, pues imagínate. Para mí eso fue el mejor premio. Esa fue la gratitud. Pues, coronel, yo creo que el país también tiene que darle las gracias por esa labor tan especial que tuvo en su momento y que creo que hoy sirve de ejemplo para estos momentos en los que estamos viviendo, después de las circunstancias que hemos visto con el infortunado, la masacre que se cometió contra miembros del ejército colombiano. ¿Qué decirle a la gente de las FARC hoy en La Habana? Julio, es... Yo les podría decir que la oportunidad que le está brindando el gobierno es única. Que no pierdan la confianza en el... no hagan perder más la confianza del pueblo colombiano. Y que si de verdad están decididos a una paz, tomen la decisión ya. Y que esto no se repite. Y que sea duradera. Coronel Miguel Cote, muchas gracias de verdad por esta maravillosa historia, por esta experiencia, por haberla compartido. Nos quedan cosas, espero en alguna otra ocasión vuelvo a... Claro que sí, sí. Porque esa historia de la toma de oportunidad, creo que hay también otras historias de valentía, para poder saber y contarle al país cómo es realmente la vida de quienes durante muchos años han logrado defender al pueblo colombiano y han sostenido esta guerra terrible y complicada. Muchas gracias de verdad. Gracias Julio, muy amable y nuevamente quiero hacerle un reconocimiento a todos esos infantes de marina, policías y soldados que han ofrendado sus vidas por una mejor Colombia. Muy bien, muchas gracias de ustedes. Por favor no se muevan porque hay más información en segundos. Gracias.